Partieron. Siguiente Rubi por el centro en la delantera, segundo Getze que a corta distancia. Getze pasó al primer lugar. En el segundo queda por fuera Jameson. Tercera ubicación por los palos, Puerto Lapi. Pasa por fuera, noche esperada al segundo lugar. Getze en la delantera, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarto Jason, quinta Siguiente Rubi, curva a los 900. Sigue en la delantera Getze, aumentó su ventaja, dos cuerpos sobre noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarto Jameson, quinta Siguiente Rubi. Último lugar es para Alemania campeón y hoy y siempre. Sigue en la delantera Getze por fuera, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarta Siguiente Rubi, quinto por fuera Jameson, ya pasaron los 400. Getze en el primer lugar, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarto Jameson, quinta Siguiente Rubi, sexto por fuera hoy y siempre. Van a enfrentar los últimos 200 con Getze en el primer lugar, dos cuerpos de ventaja sobre Jameson, tercero Puerto Lapi, cuarta noche esperada, quinto por fuera hoy y siempre. Getze mantiene un cuerpo de ventaja sobre Jameson, el que trata de acortar distancia en los últimos metros, tercero Siguiente Rubi y siempre. Sigue en la delantera Getze, segundo Jameson, a tres cuartos cuerpos y gana Getze. Segundo Jameson y el tercero lo define por los palos, Puerto Lapi por fuera hoy y siempre. Después viene en noche esperada Siguiente Rubi y Alemania campeón. Gracias. Partieron. Siguiente Rubi por el centro en la delantera, segundo Getze que a corta distancia. Getze pasó al primer lugar. En el segundo queda por fuera Jameson. Tercera ubicación por los palos, Puerto Lapi. Pasa por fuera, noche esperada al segundo lugar, Getze en la delantera, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarto Jameson, quinta Siguiente Rubi, curva a los 900. Sigue en la delantera Getze, mantiene su ventaja, dos cuerpos sobre noche esperada, tercero Puerto Lapi. Cuarto Jameson, quinta Siguiente Rubi. Último lugar es para Alemania campeón y hoy y siempre. Sigue en la delantera Getze por fuera, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarta Siguiente Rubi, quinto por fuera Jameson. Ya pasaron los 400. Getze en el primer lugar, segunda noche esperada, tercero Puerto Lapi, cuarto Jameson. Quinta Siguiente Rubi, sexto por fuera hoy y siempre. Van a enfrentar los últimos 200 con Getze en el primer lugar. Dos cuerpos de ventaja sobre Jameson. Tercero Puerto Lapi, cuarta noche esperada, quinto por fuera hoy y siempre. Getze mantiene un cuerpo de ventaja sobre Jameson, el que trata de acortar distancia en los últimos metros. Tercero Siguiente Rubi y siempre sigue en la delantera Getze, segundo Jameson, a tres cuartos cuerpos y gana Getze. Segundo Jameson, el tercero lo define por los palos Puerto Lapi por fuera hoy y siempre. Después viene en noche esperada Siguiente Rubi y Alemania campeón.